Música Martes 5 de junio del 2018 Bonifacio Domingo Claudio Doroteo Luna llena Tengo entendido Tengo entendido Hoy no es día de los deportes ¿Verdad? Hoy no es día de los deportes 5 de junio Es 5 de junio Bueno, yo lo que sé es que un día como hoy Nació, creo que nació El hijo de Trujillo Que tiene el mismo nombre que El candidato En Ciernes Creo que el cumpleaños del hijo de Trujillo Día de liberación en las islas Seychelles Antiguamente Seilán Constitución No, Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka es Seilá Seychelles es otra Son como 7 Chele 8 Chele 6 Chele Constitución de Dinamarca Día Mundial del Medio Ambiente Medio Ambiente El amigo Jaime David Fernández Y Mirabal Se encargó De conmemorar Todos estos días Mientras fue Ministro de Medio Ambiente Un día como hoy Nacieron María Rosa Pérez de Alba John Infante Mi amigo El mayor general retirado Freddy Estrada Realmente Freddy González Estrada Dalkis Aimee Pou José Fran Álvarez Conde El abogado Escritor Dramaturgo Periodista Y jefe de prensa De Antonio Guzmán Don Franklin Domínguez Y Hernández ¿El jefe de prensa de Guzmán? Perdón Fue el relacionado Fue el director de prensa De Antonio Guzmán Él y un joven de Neiva Dirigieron el departamento de prensa Y un día como hoy Nació un sabio dominicano Ramón Alburquerque Ramírez Ramón Colaborador de este programa Oh Ex senador de La provincia de Monteplata Y uno de los sabios Un sabio Bien señores Esas son las efemérides El periódico de hoy Trae una noticia Sobre la muerte de un médico El La prensa de Estados Unidos Tiene muchísimas particularidades Sobre todo El periodista Unos periodistas Freelander ¿Qué es un periodista Freelander? Un periodista por cuenta propia Que hace su trabajo sin estar afiliado Directamente a un medio Sino que realiza producto periodístico Historias Reportajes Que luego ofrece a un medio para su publicación Se le ocurrió Investigar Un hecho La llegada del cuerpo del presidente John Fitzgerald Kennedy A una emergencia de un hospital En Dallas, Texas Y logró conversar Con uno de los médicos Que estaba de servicio Y que recibieron Al presidente Kennedy Que por cierto Parece Parece que falleció O en el camino O en el emergencia Pero la noticia La noticia La noticia fue Que Los presidentes mueren Exactamente igual Que el resto de los seres humanos La cesación De todas sus funciones Y Eso se hace tensivo Al médico Cuando nosotros Vemos La muerte de un médico Nos llama la atención Pero cuando vemos La muerte de un médico Que ha ejercido Con éxito Su profesión Y sobre todo Que ha sido Específicamente Dos especialidades Una Psiquiatría Y dos Anestesiólogos Porque Dentro De la Estadística De Suicidios La mayor incidencia Que está en médicos Y La mayor incidencia Dentro de los médicos La encabezan Los anestesiólogos Por una razón Muy explicable Ellos no fallan Porque El que se quiere suicidar Y es anestesiólogo Sabe cómo lograrlo Le siguen Los psiquiatras Murió un médico Psiquiatra Y a pesar De que la reseña No habla De suicidio Nos llama la atención La Reseña Que aparece En el periódico Hoy Muy rara Muy atípica Dice así Inextensa Profesionales Lamentan La muerte Del doctor Moreno Ceballos Por más de 40 años Ejerció la psiquiatría La cual Compartió Con docencia En la UAS Soy la paniagua Periodista Que hace El reportaje Personalidades De diversos ámbitos Lamentaron La muerte Del psiquiatra Nelson Moreno Ceballos Ex presidente De la academia De ciencias De la república Dominicana Ex presidente De la academia De ciencias Por más de 40 años Impartió docencia En la universidad Autónoma De santo domingo Y trabajó En investigaciones Sus restos Serán expuestos O están siendo Expuestos En la funeraria Blandino De la Lincoln Hasta las 11 De la mañana De hoy Cuando serán Cremados Moreno Ceballos Falleció El pasado domingo En el centro Médico De la UCE Donde fue ingresado La semana pasada Aquejado Por problemas Hepáticos Tenía 71 años Nació El 13 de agosto De 1946 En santo domingo Le sobreviven Su viuda Y sus hijos Quienes recibieron Anoche Las condolencias De decenas De personas De diversos ámbitos Lamentaron El fallecimiento De quien definieron Como hombre Luchador Humano Que aunque estuviera Enfermo Siempre iba a dar Sus clases Y a su consulta Era uno De los marxistas Más informados Y acabados Del país Siguió esa ideología Desde los 18 años Militando En la izquierda En los movimientos Progresistas Él era comunista Él estaba Preocupado Porque decía Que los partidos Políticos No estaban Formando En las escuelas Para que se hiciera Política Con ética Dijo Caballero Viuda Ceballos Luis Shecker Lamentó ayer El deceso De Moreno En nombre De nuestro Consejo Directivo Expresamos Nuestras condolencias A la familia Del miembro De número De esta institución Consideró Que la Nación Dominicana Está de luto Y el sector De salud En el ámbito De la medicina Ha sido Afectado Con su muerte Moreno Ceballos Doctor en medicina Especialista En psiquiatría Posgrado En cientas Sociales Y epistemología E historia De ciencia Presidió La academia De ciencias Desde el 2005 Al 2010 Fue vicepresidente De la sociedad Dominicana De epistemología Y coordinador De la sociología Especializada El doctor Ceballos Falleció Fue también Médico Psiquiatra Del hospital Salvador B. Gautier El centro De huracanes De la ciudad De Miami O el estado De Florida Dicen que En sus predicciones Astrológicas Que Este año Se esperan Alrededor de Catorce Tormentas Tropicales De las cuales Siete Podrían Convertirse Convertirse En huracanes De gran Muenitud En Chile El nuevo Presidente Piñera Saluda Las medidas De la iglesia Católica Y dice Que esa limpieza Era necesaria Mientras Un cura De Nueva York Defiende A los curas Que no han caído En errores De conducta Y dice Que hay Muchos sacerdotes Dirigiendo Obras En todo el mundo Sobre todo En África De cuatrocientos Mil curas Que tiene La iglesia Católica Ordenados Hay doscientos Que están Constituidos En una En un grupo Que acusan Al santo Padre De Hereje Esos son Doscientos Parece ser Que López Obrador No podrá Evitar Ser Presidente De México ¿Sabes que entre Esa cura Que acusan Al papa De hereje Si El de curita De la frontera Hartley Si Si El de San Pedro Es el de San Pedro El padre Hartley Bien Un El enemigo público Número uno De los nacionalistas Dominianos Exacto El padre Hartley De San Pedro De Macorís Amigo De El obispo Osoria Señores Un volcán Arrasó Gran parte Del suelo Guatemala Nos solidarizamos Con La ayuda Que se pueda Enviar A ese país Esta mañana Escuchábamos Unos programas De esos matutinos Que comentaban Sobre la facilidad Con que Se hace Viral La petición De renuncia De mandatarios La persona Que hacía El comentario Parece que Quería hacer Extensiva La petición De renuncia A presidentes De esta área Dice un Científico Norteamericano En Las Naciones Unidas Que En este gobierno De Estados Unidos Está aumentando La desigualdad Ya existente En ese país Por otra parte Trump le dice Totalitario A Moreno Y a la vez Se perdona A sí mismo Dice que Él es sujeto De perdón No dice Por qué El papá De Emily Ayer te dije Que cuando yo Do renuncias De abogado Y despidos De abogado Siempre es que Hay acuerdos De la familia Y no quieren Obstáculos En el camino Pues dicen Que el papá De Emily Anden una Yipeta Después de Despedir Sus abogados Hay algunos Crímenes Ayer estaba Escuchando A la gente Del gobierno De la tarde Que Que no solamente Tienen Un Un contenido De violación De un código Penal Sino que Trascienden A los A la sociedad Y hay Crímenes Que logran Afectar Y convencer A la sociedad De que Todos Hemos sido Afectados Por esos Crímenes Y aquí En República Dominicana Han ocurrido Varias de esas Situaciones Por ejemplo El tema De las Mirabal Las Mirabal No fue un crimen Que mataron Tres hermanas De Salcedo Mataron Un sentimiento Que todavía Hoy afecta A todos Los dominicanos A todos Los dominicanos Incluyendo A los que Quizás Compartían Las Las ideas Del Sumo Pontífice De la época El del mismo Rector De De la universidad Ahí Mateo Eso Eso Traspasó Eso No es Asunto De que La Perata Eso Afectó La sociedad Dominicana El de Orlando Martínez Un operativo Militar ¿Verdad? Un operativo Militar Contra Un periodista No se trata De un miembro De un partido Político Ni un periodista Del periodista De la revista Ahora Eso afectó La sociedad Dominicana El tema De Crowley Y El operativo Contra A todos Los miembros Del MPD Que actuaron En ese Hecho En fin El Esos crímenes Yo entiendo Que usted Tiene que Hay algunos Que no han Logrado Convencer Totalmente A la sociedad De que ellos Están afectados Porque hay Personas Que quieren Convertirlos En Crímenes Pero Algunas cosas Algunos elementos Hacen Que uno Tenga Algún tipo De reparo En ese En ese Tema Eso es muy Delicado Es un problema Que solamente Quería señalarlo Porque hay Cosas que están Claras Y otras no Están tan Claras Tú coges Por ejemplo Para nosotros Que éramos Amigos De él El crimen De Junior No se Ningún crimen Se justifica Para comenzar Pero el tema Es de la Extensión Del dolor La extensión Del dolor Del sentimiento Dice Un Colombiano Que son Fabulosos Como usando Su lengua Dice Que Que el dolor No se vende En la bolsa De Nueva York No Pero Bien Entiendo 19 mil 300 pacientes Están en tratamiento Para Medicinas De alto Costo Solamente 14 Suplidores Y de esos 14 Solamente 4 son Importantes El presupuesto Llega a más de 2 mil Millones De pesos Al año La Junta Central Redistribuyó 11 8 Diputaciones De 178 Diputaciones Y 31 Senadores Le aumentaron A Santo Domingo A la provincia De Santo Domingo Siete diputaciones Y uno A Higüey A la Altagracia Perdieron Un diputado Barahona San Juan San Duarte La Vega Espaillat San Pedro Monteplata Y San Cristóbal Eso manifiesta Claramente Que se está Concentrando La población En Santo Domingo En Santo Domingo En Higüey Y en la Altagracia En general Sí Y que se están Despoblando Aquellas sociedades Donde se ha reducido Hay una Hay un anuncio Eso es un indicador Para el desarrollo Hay que concentrar El desarrollo En otros sitios Hay una 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 Publicidad Que dice Que el gobierno Ha hecho Solo en Santo Domingo Se ponen A gastar En publicidad Y teniendo Elementos Más importantes Que la Publicidad Misma Por ejemplo Dice El gobierno Está haciendo O hizo Cuatro mil Aulas En no sé Qué tiempo En la provincia De Santo Domingo Si ellos Lo hubieran Añadido A esa Promoción El hecho De que Esa provincia Requería Un aumento De aulas Porque al ver Más habitantes Hay más diputados Se necesitan Más servicios Educación Agua Luz Etcétera Pero es interesante Ver Que ellos Están haciendo Las aulas Pero no están Diciendo Lo que dice La Junta Central Electoral El El doctor César Mella Nos invitó La semana que viene A una charla Sobre bullying Bullying Que es Eso es acoso Hostigamiento Por parte No es burla Tiene que ver Con hostigamiento Tiene que ver Con una demostración De superioridad De un niño Ante otro Eso no es lo que Nosotros decíamos La cuerda No es la cuerda Es más que la cuerda Intimidación Agresión física Doctor Lesiona la autoestima Eso es del más fuerte Al más débil Sí, sí Eso es lo que Cuando dice Te voy a traer Mi hermano Marginación No, hay muchísimas Cosas también Yo soy más grande Que tú Te puedo meter La mano El doctor Mella Tiene una charla En la UAS Sobre el tema Y vi hoy Que el gobierno En la Secretaría De educación También te educando Contra esa costumbre Las elecciones De 2020 Son diferentes Por ejemplo Tenemos un descendiente De Trujillo Que por primera vez Quiere participar En unas elecciones No veo Que la izquierda Va a tener Una representación Muy importante En estas elecciones Como de costumbre Pero ahora La veo menos López Nieto Hay que resaltar López Nieto Tiene Una estructura Partidaria Rarísima Va a ser El primer Candidato Que no va A utilizar Ningún otro Medio Que no sea El digital Todo va a ser Por medios Electrónicos Es que cada día Que sale Por ahí un chip Perdóname Que se va a ganar Un chip No yo no sé O sea yo lo que sé Que yo fui a ver Las instalaciones Y yo digo Bueno pero hay un problema Que por ciento De la población Tiene acceso A Teléfono Hay más teléfonos Pero todos Todos tienen internet Si internet No sirve Ah pues entonces Va bien Va bien No doctor Es que Pueden tener un teléfono Teléfono inteligente Pero aunque no tengan Un plan de datos Contratado Hay un sitio del pueblo Donde todo el mundo Consigue la señal El wifi Ya se le cuela No es una crítica Es Una opinión Si Como va a resultar Un partido Que haga El cien por ciento De su promoción De sus planes No deja de ser Un ensayo importante Es interesante Vamos a ver Como Por ejemplo Él tiene un estudio De televisión Y él graba su cosa Y la pasa por Por esta cosa Tú lo invitas A un programa Interactivo Lo invitas aquí Te dice que no Que vean Lo que él piensa En estos medios Vamos a decir Que quizás Es como dice Feride Se en una persona Que está teniendo razón Antes de tiempo Porque Usted ve que Cada día Hay más cosas Semipresenciales Que van desde Educación Gestiones bancarias Muchísimas cosas Que Lo que es El avance En la comunicación Va limitando El requerimiento Estricto De la presencia física Yo espero que Un día Las elecciones Americanas Recientes Son emblemáticas En ese sentido Si Pero uno ganó En la prensa tradicional Ni hizo un meeting Ni en la televisión Tradicional No, él tenía un meeting Permanente En la puerta de su casa En la puerta de su casa Si Pero Él ganó Él determinó Su triunfo Por los medios Electrónicos Con una ayudita De Rusia Si También Si Los medios electrónicos Pero que le digo Ya Esa época En la cual Bueno Aquí hay suficiente gente Sin oficio Como para hacer una caravana En cualquier momento Y llenar una plazoleta Pero Es muy costoso Es costoso Entonces en cuestión De función De los costos Se resuelve Con un refresco No No Cada vez están pidiendo Hay una Hay un comentario A mí me resulta Difícil Tratar el tema Pero Yo entiendo Que todos los seres humanos Tienen la oportunidad De aprovechar las oportunidades Que le llegan en la vida Y hay una persona Que No pasa un día Sin que no haya un comentario Ah pero Ella era la persona tal Ella fue la que hizo tal cosa Y yo me refiero A una persona Que yo respeto mucho Que es Margarita Cedeño De Fernández Y Ayer ella hizo Un pronunciamiento Respondiéndole a Hipólito Mejía Diciéndole Que Déjame ver el periódico El Listín Que le dio la importancia De vida A esa A ese tema Que Doña Margarita Le dice a Hipólito Que leonel no está muerto Y que políticamente Lo emplaza Que no está muerto Políticamente Y que lo emplaza Decir todo lo que él sepa Que lo que pasa Con el presidente Fernández Es Que Es Su exceso De capacidad Lo que produce Envidia Sobre doña Margarita El problema es que Hipólito Siempre ha pensado Que Le ha dolido Que leonel lo derrotara En su intento De reelección Pero quien lo Derrotó Fue el mismo Él hizo un tollo En el gobierno Hipólito es un desorden Es regola Es regola La pintura En la mesa Como un muchacho viejo Llama la atención Que doña Margarita Que fue primera Dama de la república En el segundo Ni gobierno De leonel Inclusive se casaron Durante El ejercicio Del poder El presidente Fernández Cada vez Que uno habla A doña Margarita Te dice Mira pero ella era La subconsultora Jurídica De Abel Rodríguez Del Orbe Ella compartió El bufete Con ellos Tres Margarita Cedeño Tiene Su primer Matrimonio Un hijo Que ya cuenta Con más de 25 30 años Un joven ya De la misma edad De Omar Es decir Que hay una serie De elementos Que uno se va Es abogada Fue subconstructora Jurídica Fue primera Dama de la república Es vicepresidenta De la república Fue novia Esposa Del presidente De la república Leónel Fernández Madre De dos Un varón Y una niña Que tiene con el presidente Y es una mujer Muy Muy activa Políticamente Pero Sus detalles No se conocían Ni tiene mucho Pronunciamiento De este tipo Salió a defender A Leónel Cosa que No se había dado Todavía Y frente a Hipólito Que No sé por qué Dice Yo Voy a tirar Y le voy a encuerar A Leónel Porque se está muerto Cosas de Hipólito Ahora que raro Que doña Margarita Si está muerto ¿Por qué lo atacan? ¿Verdad? Los muertos Están muertos Bien El muerto revive Si tú lo atacas Miren Yo quiero hacer algo De tipo Muy personal En este momento Quisiera Pedirle A muchas personas Que con razón Me han llamado Me han enviado mensajes Han enviado Emisarios Hablarle de un tema Que quizás Yo me haya excedido Por Que me siento Me sentí muy afectado Con aquellos Que tuvieron que ver Con esta medida Miren Nosotros tenemos Desde 1987 Un programa de televisión En la que nosotros No tenemos ningún tipo De condiciones Ni de lingüística Ni de conocimientos Absolutamente No podemos competir Ni periódico Con nadie En este país Pero Buscamos Un elemento Que fue La apertura De los medios A todo el que quería hablar Es lo único Es lo único Que yo me acredito Como éxito Lo otro Creo que Que voy muy lejos De estar cerca De los mejores De aquí En el 87 Comenzamos Pero ya había comenzado Con un comentario En el 85 En color visión Cuando Estábamos en color visión Jacinto Peinado Guaroa Liranzo Y Compraron el canal 13 A José C. Moriles Posteriormente Guaroa se queda Con el canal Y le pasa La mayoría De las acciones A Ramoncito Báez Nos piden Que para subir La audiencia De ese canal Recién adquirido Llevemos El programa Nuestro A el canal 13 Es decir Que nosotros En el 13 Tuvimos En una u otra Forma Más de 20 años De 5 De la mañana A 9 De la mañana Sin falta Todos los días Incluyendo Sábado y domingo Eso para un hombre Para una persona Que Decidió Dedicarse A eso Porque pude Haberme Dedicado A vender Arroz En la avenida Mella O vender Tela O atender Pacientes Hacer muchísimo Y lo dediqué A eso Todo el tiempo Resulta Que de buenas A primera Hay una debacle En el banco Central Y Ese canal Pasa al banco Central Nosotros seguimos Gracias a Guillén En cierta forma A la comisión De recuperación De bienes Y al mismo Héctor Valdés De buenas A primera Ese Ese canal Se le vende Por presión Política A un personaje Que nosotros Hemos estado Hablando De él Y que mucha Gente Nos trae Muchísimas Cosas Que yo quiero Pedirle que no me Traigan cosas Que mi problema Con él Fue uno Solo Que fue La salida Del 13 El que tenga Algo en contra Del señor Juan Ramón Gómez Díaz Que lo Canalice Por las vías Correspondientes Porque nosotros No somos Voceros Ni somos Verdugos Ni somos Los que le vamos A hacer Una campaña Continua A ese señor Nosotros Tenemos una Queja Y es Que sin Ninguna Explicación Después De 20 Años Con un Contrato En el Canal 13 El señor Héctor Valdés Permitió Y Juan Ramón Gómez Díaz Le dio Brillo A la Inspiración A sacarnos Como esas Muchachitas Que traen Del campo La ponen A trabajar En una Casa Y un día Le ponen La maleta En la Puerta Nos despidieron De la forma Más Inaceptable Sin ningún Aviso Ustedes No van Mañana Después Con el Tiempo Se dio Cuenta Que Él tenía Que estar Bien Con el Gobierno Si tú Quieres Venir Aquí Puede Venir A uno De los Canales Y Hacer Un Programa Pero No Puedes Repetir Nada No No Está Bien Ya Corripio No había Dado Albergue Aquí Entonces Nosotros No Queremos Recibir Miren En tres días Nosotros hemos recibido No miles Porque a mentiría Pero debe estar cerca de cientos De temas De querellas Que vienen Desde el año 1980 Desde que Jorge Blanco Llega al poder A Tuey Gungo Reyes El canal Seis El quince El cinco El trece El siete De las Cosas Inimaginables Obras Públicas Hospitales Malecón De Nagua Carretera Internacional Frecuencias De radio Gente Que se siente Afectada Porque le han Despojado Sus frecuencias Los problemas Que tiene con Las telefónicas Por no Participar En esas cosas El problema Con Mayor League El hospital Oncológico Las obras Públicas La condonación Del banco Central Con la participación De Julio Curi David Que le Perdonaron Una deuda Pero a Curi No le perdonaron Los honorarios Entonces Yo les quiero Pedir Que Como Creo Creo Que él Está en unas Condiciones Que yo las Califico De las Siguientes Primero Creo que le Llegó su Ramoncín Y yo no quiero Ser El Que colabore Con eso Y segundo Creo que dos Años Para la toma De posesión De Leonel Les resulta Demasiado Tiempo Para poder Resolver Todos los Problemas Que tiene Porque Leonel Es el único Que lo puede Reciclar Ya a Danilo Le es muy Difícil Hacerlo Quería decir Y pedirle Que el que tiene Queja Que la canalice Por las vías Correspondiente Si el problema Es frecuencia Que vaya Indotel Si el problema De obras Públicas Que vaya A contrataciones Públicas Si el problema De tarifas De vivas Y de cosas Que vayan Entonces O sea A donde Tienen Que ir Nosotros No vamos A venir Todos los Días A este Programa A decir Los errores Y barbaridades De una persona Que lo único Que yo digo En lo personal Es que Hay mentes Que usted Tiene que Estudiar Que funcionan Dentro de los Límites De tolerancia Normal Pero Tú no entiendes Por qué Actúan En la forma Que lo Es inexplicable Y inaceptable Muchas veces Pero Parece que la Política Todo lo resuelve En la República Dominicana Mientras Uno se cuida De muchísimas Pendejadas Hay alguien Que no tiene Ningún empacho En darle Para adelante En todos los Sentidos De manera Que el que Tenga alguna Cosa De honorario De abogado Dejado Que busquen Otro Otro Medio Porque Nosotros Tenemos Demasiado Cosas Que tratar Y que Decíamos Ayer Que este País Tiene Demasiado Tema Y el Mundo Tiene Demasiado Tema Para tu Poder Tener No solamente Un programa De cuatro Horas Sino Un canal De 24 Y 110 Canales De cable Que puedas Usar Para ello Decimos La ley De partido La seguridad Social Las propiedades Que Trujillo Dejó En mano Del Estado Una Campaña Previa De dos Años Una Ausencia De programas Concretos Sobre Cómo Gobernar Este País En Los Próximos En El Próximo Período Una Sociedad Civil Que se ha Constituido Sin nadie Autorizársela En Ley Batuta Y Constitución Y Conciencia Nacional Una Ley De Antilavado Que se ha Hecho De Golpe Y Porrazo Una Catalina Que parece Que le va A comprar Un Guayo A Alguien Y Un Tratado De Basilea Que parece Que tratan De imponer En pleno Siglo XXI A dos Naciones Vecinas Una Cantidad De Señores Sin mentir Más De 200 Mil Profesionales Egresados De Universidades No Tienen Trabajo En la República Dominicana No Hay Un Pensionado O Jubilado Que no Se Queje De Que Sus Ingresos No Le Alcanzan Para Vivir Y Que Cuando Los Pensionan No Le Cubre La Seguridad Social Hay Demasiado Problema Aquí Para Uno Dedicarle Tiempo A Cosas Que Son Particulares Vamos a Hacer Una Pausa Y Regresamos De Inmediato Home House É De De Gracias.